Gente, ¿qué tal? 29 de noviembre ya nos hemos chupado el mes eh, lunes bueno, aquí estamos otra vez, comenzando la semana hoy con alegría, con mucha alegría, ¿por qué? porque me han regalado muchas cosas no han sido los reyes magos porque les falta aún pero bueno, a escuchar me ha regalado José, mi querido amigo José que es de Tudela, de Frutas Homer eh, mercancía espectacular, borraja limpia para llegar y comer simplemente, cuece rápido un poquito de aceite, un poquito de sal y a comer corazones de alcachofa estos corazones de alcachofa son un auténtico espectáculo ¿y por qué os lo digo? porque me regaló ya y como me regaló ya, pues sé que son de lujo achicoria, para ensalada al que le guste la achicoria, esto es una maravilla porque además es todo lo blanquito es solamente el corazón, lo que aprovechan cardo rojo de agreda esto es maravilloso tanto cocido como para ensalada calabaza violina ya troceada para llegar y purés y como algo espectacular esto pimiento cristal considerado lo mejor de lo mejor de lo mejor bueno, Homer José, muchísimas gracias por tus detalles porque ya sabes que además de amigos pues te quiero mucho bueno, colega eh se despide para vosotros y os deseo un gran y feliz lunes el frutero feliz besos a todos gracias 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 gracias